bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos disney la gran productora de animación sabe explotar mejor que nadie el factor nostalgia en sus películas por ello no es difícil encontrar a los protagonistas de un filme haciendo un pequeño cameo que nos encanta es por eso que a continuación te presentamos lo oculto de las películas de disney 10 cameos 1 pinocho visita aladín uno de los cameos más evidentes pero también más divertidos de disney el genio de la lámpara de aladín empieza a mostrar cambios rápidos en su apariencia física y sorprendentemente uno de ellos es el rostro de pinocho 2 bambi y su madre los rescatadores esta imagen está sacada de largometraje animado los rescatadores los dos ciervos que se ven en la noche son realmente bambi su progenitora 3 un lagarto lagartija se cuele en vacil al ratón super detective o policías y ratones podemos observar que uno de los lacayos de ratigan es también bill desollinador en alicia en el país de las maravillas por lo visto limpiar chimeneas no da mucho dinero y tiene que optar por hacer chapuzas de dudosa moralidad la crisis nos afecta a todos incluso a los personajes de disney 4 hércules en la sirenita en una escena donde el rey tritón está enojado con la sirenita se puede ver una estatua de hércules 5 oliver y su pandilla si nos fijamos podremos ver la figura de ratigan de vacil un ratón super detective o también llamado policías y ratones y también se hace alusión a scooby doo 6 buscando a dory riley y toda su clase de intensamente o del revés hacen su aparición en el instituto de vida marina en buscando a dory 7 rex visita a wally el juguetón rex de toy story se ha escondido entre los objetos del almacén de wally 8 word en el zorro y el sabueso word en forma de ardilla de la espada y la piedra hace un cameo 9 darla en buscando a dory la foto de darla de buscando a nemo puede verse en el fondo durante la primera visita de dory a la instalación de cuarentena 10 gorro o sombrero en aladín el genio de la lámpara maravillosa trae un gorrito o sombrero que hace alusión a goofy 10 10 no fueron suficientes 11 mickey mouse y las pompas de jabón en blancanieves y los siete enanos si algo nos quedó claro tras esta película es que tontín le encanta hacer pompas de jabón una de ellas con la cara y orejas del ratón más famoso del mundo no podían faltar 11 en fantasía o el aprendiz de brujo mickey se ve atrapado en un torbellino de burbujas unas hacen alusión a él en la película animada dumbo de 1941 de walt disney cuando dumbo recibe un baño amoroso de su madre las burbujas de jabón forman un mickey oculto también cuando timothy el compañero de dumbo cae en un jugo de champagne emerge aparentemente borracho mientras le da hipo desprende unas burbujas rosadas que forman otra figura de él si te gustó el vídeo suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale guardar no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a natalie barreto e ida cruz peco gómez daisy fernández alan guerrero maría yuliana pedro ramírez daniela paez isabel la guzmán segmon cover juegos blogs etcétera ya mi acosta claudio garcía alemán álex martínez gerald mareño y nata usumaki tatiana molina lupita gutiérrez martín rafael camacho cadena soy tu fan gamer black mundo y en especial a marisa lobel y reyes que fue la primera persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado las 10 carreteras más peligrosas y espectaculares del mundo y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima